Daniel Rivera No, fuimos profesores juntos los dos de medicina en Ucamay No puede ser un ministro eficiente cuando sus dos primeras preocupaciones del día, ¿tú sabes cuál es? Que no haya un pelo en su cabello que esté fuera de lugar Y segundo Y segundo que el nudo de la corbata esté perfecto Señores, oiga, es que estamos locos en este país Pero un ministro de salud Estos políticos esta vieja política basura han convertido el país en una pantomima del país El ministro de salud va a una playa con su bata blanca y su corbata ¿Cómo? No lo han visto Oye, Seara Jato En este país, en los últimos 20 años han secado más de 600 pequeños ríos y arroyos Dos El Yaque del Norte La segunda cuenca hidrográfica más importante de este país Ha perdido el 73% de su agua El río más largo del país ¿Eh? Tenemos el pasivo medioambiental que representa compartir una isla con Haití Porque en términos medioambientales es un solo ecosistema la isla Entonces tenemos ese problema de aquel lado de la devastación incontrolable que de manera cultural el haitiano ejerce sobre su entorno Eso es inevitable Si tú quieres que un haitiano no deprede corta las dos manos Pero mientras tenga manos va a coger un machete y va a depredar Eso está en su ADN establecido Entonces tenemos un famoso ministro del medioambiente que el mismo tipo dice públicamente Yo de esto no sé Dígame Pero qué carajo usted hace ahí si usted no sabe de eso Un hombre que tiene nietos Váyase a cambiar pañales Y hacerle musaraña a los nietos, caballero Respétese Y respete el país Pero entonces No, no, no Manga por hombros Y los permisos Que me vengan a hablar de los permisos de las minas Y de la glacera Cómo que lo están manejando Pero miren los problemas que tenemos aquí en Villa González ¿Dónde no? Que se habla que está el gobierno metido en lleno Cuando usted habla que el propietario De la constructora Teli Que lo digo con responsabilidad Es el ministro de Agricultura Y que aquí le dan los permisos como nada Y están depredando a Villa González Toda esa loma por ahí Entonces, andamos bien Pero oye Donde se habla una Donde se habla que supuestamente Un tío de la vicepresidenta Te está a ti depredando toda esa loma de atrás ¿Y quiénes son los que le dan los permisos? Mira No andamos bien Mira Cuando una sociedad Y una autoridad Y un gobierno No cuidan con celo y esmero el medio ambiente Porque señores, miren Como civilización humana Tenemos dos desafíos enormes Uno es la disrupción tecnológica El mundo que hemos vivido No tiene nada en común Con el mundo que vamos a vivir En los próximos 5 o 10 años Es un desafío de la humanidad La disrupción tecnológica Que va a generar más de mil millones De desempleados Ustedes sabían que los accidentes De vehículos Matan el doble de personas Que las guerras y las epidemias Sí, claro ¿Por qué? Porque la gente choca Porque yo pensé que le iba a frenar Y por eso yo crucé Pero él pensó lo mismo Pero en el mundo que viene De los carros autónomos Eso debe reducirse un 95% Claro, bueno Por eso se van a necesitar Menos médicos Y menos áreas de traumatología En los hospitales Para que estemos claros Pero ¿Cuál es el otro El otro impacto enorme Que nos espera como civilizaciones? Es el colapso ecológico Señores No hay sostenibilidad en el planeta Con la destrucción medioambiental Que vamos Que estamos teniendo Gracias a Dios Que yo vio en mayo, ¿verdad? Sí, pero oye ¿Qué resulta? Que nosotros somos una isla por demás Es una área medioambientalmente De alto riesgo Como es el Caribe Entonces, ¿tú crees que podemos Tener un monigote ahí De ministro de medioambiente? No Entonces, el presidente de la república Si él no tiene pantalones Para cancelar Que no tenga calzoncillos Para nombrar Tan simple como eso Usted no quiere pagar El costo emocional De cancelar a Miki Ay, a Miki, mi amigo Seara Ay, compañero Y además Padre de fulanito De fulanito Ay, qué tío Pues deje esa vaina Y váyase para su casa, presidente Si él quiere ser presidente Se meta presidente Del club rotario Ay, María O del club de León Claro, porque oiga Cuando usted decide Y usted gobierna una nación Usted está investido De una autoridad Que usted tiene que ejercer La plenitud ¿Tú crees que es posible Que la frontera Sea el desorden Que está ocurriendo? Esa frontera Es un mito, señores Yo le he andado varias veces Para que estemos claros Mira, tú ¿Y cómo va la pared? No, hombre Es un disparate Es un disparate Es un disparate Mire, señores No hay muro físico Que funcione a la frontera Y escríbanlo Oiga, en piedra Grábenlo No hay muro físico Que funcione a una frontera El muro que funcione A la frontera Es el muro de ley De orden De autoridad De progreso Y de bienestar Pero ellos dicen Que eso existe ¿Que qué? Que existe ley y orden Pero ¿y cómo tú vas a pensar Que en la frontera Puede existir la ley El orden Y el decoro Que no existe En el Congreso De la República No hay muchísimos congresistas En actividades ilícitas Incluso en narcotráfico La decencia Que no hay en el Congreso La va a ver en la frontera Ajá Existe corrupción En este gobierno Y se puede creer En la justicia independiente Mira La primera pregunta Se responde sola Evidentemente Que hay niveles Alarmantes De corrupción En este gobierno Alarmantes ¿A qué nivel? Al más alto nivel Y ahorita el presidente Me manda un mensaje Porque sufre de eso Ah pues tiene Tú sabes que no es así ¿Por qué tú dices eso? Y él sabe Cómo yo le respondo Cuando él me dice eso Y lo segundo es Mira Hay un ministerio público Encabezado por doña Mira Germán Que yo Estoy convencido Que es íntegra serie Pero está enfrentando Mil demonios Es todo un sistema Que está instalado ahí Y a descentar la justicia En este país Primero tiene que comenzar Desde la presidencia De la república Vamos a tener ¿De la actual? Del que esté En este caso Luis Abinader Oye ¿Dónde tuviera Luis Abinader Si cuando nosotros Denunciamos a Macarrulla Lo quita el otro día? Pues nunca lo quitó Macarrulla oye Lo ofendió La habló duro Le trayó la puerta El despacho Y ni así lo canceló ¿Tú vuelves a renunciar? Ay pero es que el hijo De ¿De qué? ¿De quién? Dice Que Lisandro Macarrulla Es el papá de Lisandrito Que amigo de la hija mía Ay yo no le puedo hacer eso A esa familia Y a la doña Que yo he cenado Pero dígamelo mía En los oídos No hombre Entonces así Oye Luis Abinader Definitivamente Le falta el 90% Del carácter Que se necesita Para gobernar Un país como este En una época como esta No está a la altura De lo que el cargo impone En este momento histórico Del país Esa es la realidad Cuando Las opiniones Que ambos invitados Han ido desarrollando Yo me pregunto Si Según Su punto de vista En cuanto a lo que fue El gobierno De Leonel Fernández Que fue un gobierno Que todavía estamos Lamentablemente Teniendo rafagazos De ciertas políticas Más La corrupción Que se percibe En este gobierno Entonces No tenemos En las próximas elecciones Un candidato Bueno Ahí está también El candidato A ver Martínez No tenemos Entonces salvación En las próximas elecciones No hay un candidato Que verdaderamente Pueda identificarse Con la causa Que ustedes representan Mira Históricamente Ha sido una constante Histórica A través de los siglos Y los milenios Que las crisis Van generando Sus soluciones Aquí No tengan Ninguna duda De que Antes O a más tardar En el 2028 A más tardar En el 2028 Anótenlo Surge una nueva Clase gobernante En este país Inclusive puede surgir En el 24 Todavía hay esperanza Claro que sí Y hay tiempo Mira Los procesos políticos Y de comunicación Lo que antes te tomaba Cinco años Ahora tú lo ejecutas En cinco meses Y es una constante No estamos inventando Nada nuevo Boris El actual presidente De Chile Comenzó seis meses antes Con un nivel De desconocimiento De la sociedad chilena De mal 90% De presidente De la república Pedro Castillo Un profesor De primaria Del Perú Olvidado Y profundo Comenzó ocho meses antes Llegó a la presidencia De la república Hoy día Hoy día En Guatemala Carlos Pineda Un tipo que sale De la nada Y en tres meses Se metió a un 25% Hace un mes Que fueron las elecciones En Paraguay Y salió un tipo Que se llama Payo Cubas De la nada Y en tres meses Sacó Casi 25% De las elecciones Entonces el mundo Cambió Esta es otra época Los estados emocionales Abrazan Causas Y aquí va a ocurrir Puede surgir hoy Puede surgir mañana Puede ser Yadira Puedo ser yo Podemos ser los dos Pueden ser otros Eso Eso no lo sabemos Pero como Proceso sociopolítico No tengan dudas De que este sistema Y este ciclo Se cierra Y te quiero decir algo ¿Cuál es la diferencia Entre Leónel Fernández El PLD O Abel Mardines Todos son ratas corruptas Pero ratas de alcantarilla Enemigos de esta nación Que el único lugar Que le corresponde Es el paredón A los tres Porque ven acá ¿Tú crees que hay que ser Un genio para entender Que el mundo Siempre va a consumir azúcar Y nosotros Éramos los tres Entre los tres Los tres principales Productores de azúcar Del mundo Junto con Cuba Y Brasil Y este farsante Se le ocurre Que no tiene futuro La producción de azúcar Y la regala La descuartiza Pero ¿Por qué? Porque ahí había ingenio Con 200.000 tareas Donde el 30% Tenían vocación turística Entonces lo vendemos Como ingenio Pero es vocación turística Dime Pero este sistema Está podrido Señores Miren En el 2020 ¿Qué ocurrió en el 2020? Bueno Que en el 2004 Se fundó una empresa Que se llama Inversiones turísticas San Susi Tres y ocios Juan Bicini Lissandro Macarrulla Y Osvaldo Yer Villalón En el 4 ¿Verdad? Oigan esto Les regala Ese Leónel Fernández Ese Leónel Fernández Que no es más que un cobarde Porque si fuera hombrecito Yo los reto Que se pare con Yadir Y conmigo Ante el país Hablar de este país El que conceptualiza Y con un intelectual Que se atreva A que nunca lo va a hacer Y no es porque nosotros Sabemos pocas cosas Que no tienen los cojones Para hacerlo Pero vamos a hablar ¿Tú sabes lo que hace ese tipo? Le vende entre comillas A esa empresa 495.000 metros de tierra La avenida España Cuando usted cruza el puente flotante En la capital Sí Hermano Casi mil tareas de tierra En el corazón de la capital Hoy vale más 800 millones de dólares ¿Tú sabes a cambio de qué? De 39 millones de dólares En obras Obras que todas De haberse hecho Porque hoy 19 años después El 90% de ellas No están hechas Pero de haberse hecho Todas redundaban En beneficio del terreno Dígan ¿Y usted sabe qué? En el 2020 ¿Qué ocurre? Bueno Que a Lisandro Macarrulla Se lo inserta A Luis Abinader Como el jefe de la campaña Y el otro socio De ese preso Bueno Oyer Villaló ¿Tú sabes qué? El jefe general de finanzas A la campaña De Gonzalo Castillo O sea No importaba Si ganaba Luis o si ganaba Gonzalo El ministro de la presidencia Iba a ser uno de esos dos Que son socios En la misma empresa Y del mismo vicino Ese es el sistema Eso está podrido Eso no sirve Usted quiere decir Que los gobiernos Que se han montado En los últimos 28 años Son gobiernos títeres Que son gobernados Por esa familia Que usted acaba de mencionar Eso es dominio público Mira La única diferencia Entre Lionel y Luis Es que uno tiene el pelo bueno Y el otro no Y entre Luis Y Danilo Medina Es que uno tenía bigote Y el otro no Y ya no tiene O sea que se parece Es lo mismo Pero oye Pero eso es así ¿Y por qué tú crees Que nosotros nos metimos en esto? ¿Por qué estamos metidos en esto? Porque algo hay que hacer El sistema se derrumbe hermano Esto no sirve No funciona No funciona Aquí gastamos Cerca de 50 mil millones de pesos En salud A los haitianos Tienen incluso Muchas veces Preferencias Son los dominicanos ¿Y quién dice nada? ¿Y a quién le importa eso? Dígan Aquí se compraron 1.500 millones de pesos En libros Cuyo contenido El mismo Ministerio de Educación Había descartado Y no hay uno preso Y entonces ¿Qué es lo que me están hablando? Pero este que está El ministro Hablando usted de educación Ahora está ofertando Cambiar los uniformes Mira Yo estoy convencido Que este ministro Es un hombre serio Que quiere hacer la cosa bien Pero él dirige Un monstruo Y es de 250 mil empleados Donde ahí hay Macos y cacatas Donde quiera Que tú mire y busca Lo que sale de ahí Es puso Entonces No puede un ministro Afrontar esos desafíos Si no tiene El país Claro Que tiene el absoluto respaldo De un presidente O de una presidenta Que le dice Dele para allá Caiga quien caiga Y si el hijo mío Que usted le niegue Para hacer sable Pásesele A él el autor Caiga quien caiga Coño Y pese que le pese Claro Permitimos los criterios Que otros temen Comunicar Así es Roque Esa es la última pregunta Yo lo veo a usted Como un super ministro ¿Qué ojo? Como un super ministro Y a Yadira Tampoco La veo La defensora del pueblo Al lado de alguien También Que yo considero Que puede echar Este país En adelante Con esta justicia independiente Que diera esa posición ¿Tú la tomarías? No Roque ¿Consideraría usted Una posición como ministro En un gobierno De Abel Martínez? Ahí está Bueno Tú sabes la única que yo aceptaría Tú sabes la única que yo aceptaría Ay Dios Oh yeah Ministro de justicia Para meterle 50 años de cárcel Por corrupto Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Oye Otro corrupto Otro corrupto Pero Abel Abel firmó la 169-14 Y anda de imbécil ahí En contra de los vecinitos Y si Búscalo en Google Escribe Ley 169-14 Y busca la firma de Abel Para que tú veas Y en función de eso Como una persona Te puede decir a ti Que él va a ir a ser presidente del país Cuando él mismo hundió el país A nivel constitucional Abel no se sabe Ni un solo artículo De la constitución Yo diría que aquí Cada funcionario Y persona Que vaya a legislar Por este país Lo primero que debe hacer Es aprenderse la constitución Si no se sabe la constitución No puede aspirar a nada Porque que entonces Estaría en contra De los principios Pero tampoco Tampoco puede justificar Si el 1% Lo que tiene Todo el tiempo Tampoco 七 Tampoco ! E Agustin